Hola chicos, vamos a continuar con el desarrollo del examen de quinto año secundario de la UNTRM. Nos dice, un matrimonio dispone de 30 soles para comprar helado para ellos y sus hijos. Si compra helados de 5 soles cada uno, les faltaría dinero. Pero si compran helados de 4 soles cada uno, les sobraría dinero. ¿Cuántos hijos hay en dicha familia? Bien, nos dice que papá y mamá, un matrimonio, va a tener a sus hijos. Entonces ellos deciden ir a comer helado. Ah, entonces en el problema, en primer lugar, tengo que poner que el número de personas sea X, porque no sé cuántas personas hay en total. Listo. Ahora nos dice, ¿que va a comprar helados de cuánto? De 5 soles. Oye, analiza. Si compro helados de 5 soles y son X personas, ¿cuánto dinero debería de tener? Obviamente tendría que tener 5 X soles, ¿cierto? Pero si compro esta cantidad de helados, perdón, a 5 soles, tengo que tener esta cantidad de dinero. ¿Pero qué me dice el problema? Que si compro helados de 5 soles, le va a faltar el dinero. O sea, que este dinero me va a faltar. O sea, que este dinero tiene que ser, ¿qué cosa? Tiene que ser mayor, ¿sí o no? ¿Mayor que quién? ¿Mayor que quién? Que 30. Henry, ¿por qué? Porque este dinero no me va a alcanzar, dice. Me va a faltar. Yo solamente tengo 30 soles. Ah, ya, muy bien. Ahora, ¿qué pasaría si yo compro helados de 4 soles cada uno? ¿Cuánto tendría que tener de dinero? 4X, ¿cierto? Pero el problema me dice que si compro helados de 4 soles cada uno, le sobraría dinero. O sea, que esta cantidad tiene que ser menor del dinero que yo tengo, que es 30. ¿Para qué me sobre? Pues, claro. Ah, ya, Henry. Entonces, vamos a despejar X en ambos casos. Despejamos X y X tiene que ser mayor que ¿quién? Que 6. Despejamos X, X tiene que ser menor que ¿cuánto? Que 7.5. Por lo tanto, chicos, ordenamos, ordenamos. Mira, ve. Mira, ve. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por acá? Vamos a ordenarlo. X nos dice que tiene que ser mayor que 6, pero menor que 7.5. ¿Cuál es el valor entero que tiene que tomar X? ¿Cuánto sería? 7, ¿cierto? Por lo tanto, el número de personas, papi, vendría a ser 7. Profe, profe, marco la B. No, no, espérate. Oye, a ti te pregunta cuántos hijos hay. Dice que hay 7 personas. 7 personas, ¿cierto? A ver, ya, hay 7 personas. Pero él es papá y él es mamá. ¿Cuántas quedan? 5 hijos. Ah, ya, por lo tanto, mi clave sería la sede Cachimbo 2100. Coméntanos qué tal te pareció este video y no te olvides de compartir.